Música 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 Gracias. 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 La indicación de la cara, la de 14 y 15, la de 15 puntos, 14, con la apuesta, la de 14, la de 14, la de 14, la de 15, la de 14, la de 15, la de 14, la de 15, la de 14. ¡No me ha equivocado! ¡Gracias! 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 Selecciona un poquito más con forma convocatoria Guardando el equipo a la punta 38,2 mil Selecciona un poquito más con forma convocatoria Guardando el equipo a la punta 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 Marilche, 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 El Lado de Miestro Vean bailar a la cara de buscar y sacarles el troll y barquilla de los cabellos y los chavos de la vida Estas malas de cariño, por favor la bestia se han echado para dar la particular a los movimientos ahora de medio de la producción ochenta de alas que se buscan, es muy solo rollo me gusta la linda, vamos a ver que no hay un secretario de esta iglesia vamos a el señor el señor que ya está y lo dice un orden de esa prensa y lo dice un apapacho y lo dice un apapacho se va a tocar el reto de la música y la reglación con los que tenemos dos participantes a continuación con los vamos a cerrar vamos a retirar la música y la vamos a ver vamos a ver ahí está Edith avanzando la lina de los sesenta que cumple con el retocito y a punto de terminar su valla de trabajo Edith Orrido y me había pedido el camino de Guatapacho que volve a ver pero ahí está el amigo Edith que regresa tranquilamente un aplauso fuerte aplauso nada buena Edith Orrido si señor suele a todos un primo Edith ¿dónde están? ¿dónde están? Sofía Flores Sofía Flores ¿dónde están? Sofía Flores que lleguen desde Vista y en la palestra y en el taller un poco de montaje que se agregó el periodo y en la conversación venga los que se agregó que se agregó a los que se agregó es la salida Día que se agregó a esta noche con la calle que se agregó de la Carrera ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lorenzo! ¡Gracias! ¡Aquí sigue iniciada! ¡Dámele! ¡Le naceight, parka! ¡Si Irene…! ¡Gracias, Werki! ¡Llevando la viendo! ¡Amando, locos ожидadores, ¡Suscríbete al canal! ¡Decirme lo que veo! ¡Ambredo y abrigo! ¡Sísolo! ¡Vamos! ¡Ambredo y abrigo! ¡A la ñorda y abrigo! ¡A la ñagín! ¡Es i сказал que te diosunos lejos! ¡Gracias! ¡Gracias!